Chicos, chicos, Groggy el Castor, tu personaje favorito de la tele, está muy feliz. ¿Saben por qué? Tiene un nuevo amiguito, la ardilla Forfai. ¡Qué divertido es jugar contigo, Forfai! ¡Eres mi gran amiguito! ¡Me tengo que ir, Groggy! ¡Tengo quimioterapia! El tumor que crece en mi pulmón no se cura solo. ¡Pero Forfai! ¡Tu sesión empieza en dos horas! ¡Es que debo ir caminando! ¡Qué duro ver a Forfai tan débil! Dan ganas de ayudarlo, ¿no? ¿Y saben qué? Ustedes pueden hacerlo comprando la ambulancia de emergencias. ¡Arriba, Forfai! ¡Bien! ¡Ha sido a gusto ir a tratar mi larga y penosa enfermedad! ¿Ya que están? ¿Me llevan? Tengo una taquicardia que si no terminen va y paz, pega el palo. Comprando la ambulancia de Peteco Toys, salvan dos vidas, chicos. ¡Mi amiguito tiene cáncer! ¡Es horas! ¡Se lo quiero!